¡Hola, gente de YouTube! ¿Cómo están? Bienvenidos a un jueves más de video en este, su canal, mi canal, nuestro canal. ¡Oigan! El día de hoy les traigo un vlog. Pero antes de que les cuente por qué les traigo un vlog y a dónde vamos a ir, no olviden suscribirse, darle like, ponerle a la campana, ver los comerci... Y todas las casas buenas y bonitas... Les cuento que mañana me voy a ir a la Ciudad de México a trabajar un día, literal. Me voy mañana... Hoy es viernes. Mañana es sábado. Trabajo el domingo y me regreso el lunes a las 7 a.m. Y el día de hoy me los voy a llevar conmigo porque tengo que ir a comprar unas cosas. ¡Calzones! Siento que los calzones son esa cosa que sabes que necesitas comprar, pero no es como que yo diga, voy a ir a comprar calzones. Entonces voy a ir a comprar calzones. Y otras cosas que necesito comprar y luego voy a vloggear toda la noche y luego la mañana de mañana y así. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué me llevo? ¿Qué empaco? ¿Qué me llevo al aeropuerto? Porque, amigos, para mí ir al aeropuerto es todo un arte, ¿ok? Yo tengo mucho tiempo yendo a aeropuertos así express y yo soy muy maniática. Así es que se las voy a mostrar. Me voy a quemar una vez más en este canal. Pero bueno, ya vámonos porque son las 2 de la tarde y tengo clase en la tarde. Entonces tengo que volver pronto. Pero ya nos vamos. Y obviamente nos vamos a llevar a Taco. ¡Taco! Está en calidad de bulto él. Pero si ya vámonos, mi mamá, vamos a ir a pasear, a paseo. Nos lo vamos a llevar en su carriola. Que obviamente quiero dejar esto en claro porque luego no falta la persona, ¿verdad? Tiene su carriola porque sí la necesita. Estos perros no pueden caminar tanto. De hecho, la forma de su carita no se los permite. Entonces, como vamos lejos, sí camina. No es como que nunca camine, pero no podemos como que hacerlo caminar los kilómetros porque no me gusta caminar, malditos. ¿Alguna vez se habían visto algo más precioso? Oye, está sentido. Es que les voy a decir que está muy hormonal. ¿Cómo le quitamos lo calenturiento hormonal? ¿Alguien me puede decir en los comentarios? Bueno, ya vámonos. ¡Vámonos! Está lloviendo y me puse esta... ¿Cómo se llaman? No sé, pero es azul. Y nunca la uso porque, no sé, como que nunca pienso en... ¡Ay, outfit para cuando llueve! Pero hoy voy a aprovechar. Ya era todo. Ama salir, ama. O sea, verlo. Adiós, adiós. ¡Taco, espérate! ¡Aman es mi mamá! Yo aprendí que verás. Pero si no ve que viene su carriola, no se va. Tiene que asegurarse de que viene su carriola. Si no, no sigue caminando. Ahí viene, ya. ¡Vámonos! La carriola va vacía y Taquito va ahí caminando con mi mamá. Y ya cuando se cansa o ahorita que ya vamos al metro, ya nos subimos. Me acabo de dar cuenta que los engañé. Ni siquiera está lloviendo. El clima decía que iba a llover. Pero no es cierto, no está lloviendo. O sea, sí está nubladón. O sea, no está así que tú digas, ¡uy, sí, verano! Pero tampoco para un impermeable. Bueno, está bien, ¿no? Había que usarlos. Cosa que no mencioné acerca de la inconveniencia de estos carros. Este video va a ser de carros de perro, de carreolas y de calzones. Sí, ya no para más contenido. No es cierto, ¿ok? Pero cuando vas a tiendas, en muchas tiendas no te dejan entrar con el perro. Y este hace cuenta que lo puedes cerrar de aquí y ya no hay problema. Ahorita en la estación de Soho, otra vez. Soho es como el lugar donde hay más tiendas y por eso vengo mucho. Me queda, es como el lugar más cerca que me queda. Y esta estación se llama... Esta estación se llama Prince Street y es como donde están todas, todas las tiendas. Y ahorita voy a ir a comprar mis calzones a Uniqlo. Uniqlo es una tienda que me gusta muchísimo para todas las cosas básicas. O sea, tiene muy buena calidad. Y la ropa interior, toda mi ropa interior es de ahí, literal. O sea, tengo como tres calzones que no son de ahí y de ahí en más tengo 20 que son todos de ahí. Y los amo porque son a gusto pero no se marcan. Síganme para más consejos de calzones. Esto es la calle principal de Soho. Es donde están todas las tiendas. Vean ahí está Prada, Another Story, Christopher Everton Iguano, Go Boss, The North Face, Converse, Banana. Este es el museo del helado, ¿ok? Yo tengo que ir al museo del helado o de la nieve, no sé cómo le digan, ya le digo miedo pero... Díganme si quieren que haga un vlog yendo al museo de la nieve. Yo soy la persona más adicta a la nieve de este mundo, tengo que ir a sembrar. Vamos a verlo por fuera. La neta es que siempre he querido venir, pero es súper caro, o sea, no súper caro, pero como que me da codo decir, o sea, realmente no sé qué haya. Pero vean. ¡Se ve muy padre! Ok, el siguiente vlog va a estar aquí. Lo siento. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Felores! Y bueno, como se pueden dar cuenta, esta es la calle donde la gente viene y compra cosas y ahí está Uniqlo, que es donde vamos a ir a comprar nosotros. ¡Sí! Tengo este grandísimo problema de salir y acabar comprando más cosas de las que yo venía a comprar, eso no es bueno. Pero bueno, ya, ya llegamos a la zona de los chones y les voy a enseñar cuáles son mis favoritos, ¿ok? Tienen que poner mucha atención. Tienen que ser estos, ultra singles, pero tienen que decir hip hugger, porque si dicen bikini, se les va a meter el calzón. Tienen que ser hip hugger, porque eso es más grueso de aquí. Pero vean, me gustan mucho porque son como delgaditos y me sirven mucho para el trabajo, pues, porque, pues, porque no sé, ¿verdad? Este, nos vamos a llevar varios de estos. Y también me estoy llevando unas cosas como deportivas y así, porque aquí es, o sea, les digo, todas las cosas así como básicas son de muy buena calidad aquí. ¡Ay, Dios! Esto es otro color, no! Los únicos brasieres literal que yo uso son los de aquí, porque odio usar brasier, ¿ok? Se sabe. Y estos no tienen varilla. Amigos, la vida es muy corta para tener fierros en el cuerpo todos los días. Estamos en la tienda de Converse porque, no sé por qué ahora me dio, porque quiero unos Converse cool, como que, no sé, me gustan. Y hay unas cosas tan cool, de verdad, no sé, como que siento que los Converse están de vuelta. Y hay unos tan cool, unos con plataformas. Te amo, amo. Vean esto. Están bien cool. Hay un montón de cosas súper cool. Y vean, aquí está súper cool porque puedes personalizar tus tenis como tú quieras. O sea, le puedes poner el print que quieras y luego le puedes poner parches. O sea, te los hacen literal a medida. Aquí lo vas, vean, cogiendo qué tenis quieres y luego le vas poniendo. ¡Wow! Puedes escoger el color y luego puedes poner gráficos. No sé, obviamente, pero estoy haciéndolo tonto, ¿verdad? Pero digamos que le queremos poner flores y luego a este le queremos poner vacas. Ay, me dice, ¿ven? De básquetbol. Y ya tenemos nuestros horribles tenis diseñados, compañeros. ¿Por qué no los hacemos aún más horribles poniéndoles unas agujetas rojas? Y aún más horribles, sí, claro que se puede. Estos nos costarían 120 dólares. ¿Qué tal? Demasiado. Te pongo mucha dieta, ¿taco? Hola. ¿Qué tal? Son las casi 11 de la noche, 10 y media. No he hecho mi maleta, no he hecho nada para mañana. Pero estoy haciendo un pastel de zanahoria. Porque Mariana, ¿ok? Estoy horneando un pastel de zanahoria. Hice unos, no sé si sepan lo que son los whoopie pies, pero son como unas galletas pastel. Y ahí tengo el relleno, pero nada más los estoy rellenando en lo que me los como para no irlos rellenando. Pero me quedaron tan buenos, vean. Son estas cosas y ya nada más les pongo el relleno. Es un relleno de queso crema light. Y aquí estoy haciendo un pastel de zanahoria. Sí. ¿Por qué? Porque no tengo ganas de hacer maleta todavía, ¿ok? Así es que vamos a hacer actividades relajantes hasta... Hasta que se nos dé la gana de hacer lo que sí hay que hacer. ¿Alguien más es como yo? O sea, yo de verdad que soy especialista en no hacer lo que tengo que hacer hasta el último momento. Y por eso luego me estreso y me desespero y todo eso. Salió mi pastel. ¿Ven qué hermosura? Mariana, vamos a ser chef. Estoy haciendo mi maleta y les voy a contar cómo hago mis maletas. ¿Ok? ¿Les interesa? Sí. Qué bueno. Me da mucho gusto. Me da mucho gusto y les interesa. ¡Anda! Ok, aquí tengo mi maleta. Solo voy a llevar una carry on. ¿Por qué? Una pequeña maleta. ¿Por qué? ¿Por qué, Mariana? ¿Por qué solo llevas una maleta? Porque voy un día. O sea, mañana llego, tengo una prueba de vestuario y eso. El domingo trabajo y el lunes 7am, amigos. Ya estoy en el avión porque me gusta sufrir. Entonces, literal, he aprendido a no llevar ropa de más. Entonces, ya solo me llevo la ropa que necesito. Y siempre llevo un cambio por si alcanzo un día a hacer ejercicio o algo así. No me llaman las veces. No alcanzo a hacer nada. Pero me da paz mental pensar que, pues, si quiero, puedo. Y entonces, ya llevo aquí. Vean, voy a mostrar porque no pienso en hacerla, ¿ok? Llevo aquí este que es la sudadera de Iván Avalos. Es un diseñador mexicano muy cool que, de hecho, es la misma que traía el video que hice de la caja. Y esta me la voy a poner con unos tipo biker shorts y esta playera. Y luego llevo acá mi cambio para hacer ejercicio. Todavía me faltan más cosas acá. Puestos, me voy a llevar estos. Y son súper cómodos. Además, combinan con todo. Blanco y negro va con todo. Entonces, estos los voy a usar todos los días. O sea, traigo los de ejercicio como si un día no quiero usar estos. Pero mañana los llevo puestos y esos mismos uso el día siguiente. Entonces, no tengo que llevar de más. Y todo dice que le parece buenísimo el video. Ahora, vamos al baño. Yo soy sencilla, ¿ok? O sea, uso muchas cosas, pero aquí y cuando viajo no me llevo tantas cosas. Porque, amigos, uno no se debe de complicar la existencia. Aquí, saludos desde mi excusado. Les voy a enseñar. Casi siempre me llevo esta que ya ni siquiera la deshago. O sea, todos los días que uso mis cosas, las saco de aquí y las vuelvo a meter para no tener que... Pues sí, ¿verdad? Que hacerla otra vez cada que me voy. Este es una cosa que uso para las ojeras. Se las desinflama y tiene poquito color. Y yo soy bien ojeruda, mírenme. Siempre he sido así, por más que duerma. Digo, no duermo muy bien, pero bueno. Este es como uno de labios. Ahorita tengo estas madres aquí porque perdí mi brocha del blush, que es mi único maquillaje que uso. Creo que ni siquiera son para blush, pero bueno. Este, amigos, baratísimo, buenísimo. Lo uso para mis pestañas y para mis cejas porque no me gusta usar... O sea, cuando me maquillo, cuando me tengo que maquillar uso este. La verdad, no creo que tenerme que maquillar esta vez a ningún lado, pero pues me lo llevo por si acaso. Y llevo este... Este, no. ¿Por qué me llevo esto? Llevo este suerito de Bioderma. Es como, le digo, mi suerito multiusos. Es muy... O sea, me jala para todo. También me gusta llevarme esta de Drunk Elephant. Y también me voy a llevar un bloqueador. O sea, traía este bloqueador que es de color, de Bioderma, que es muy bueno. Pero me voy a llevar uno sin color porque pues uno no se debe maquillar una. Desodorante por aquello de las oledoras. Enchinador de pestañón. Blush. Un perfume. Y ya, es todo. Ah, esta para desmaquillarme. Y desmaquillante. Agua micelar. Muy importante. Porque sé que me van a amarillar. Y también me voy a llevar... Ah, amigos. Estaba en depresión porque me tengo que rasurar y no tenía rastrillo y acabo de encontrar el rastrillo. Ok, esto lo voy a hacer mañana. Y mañana voy a meter mi cepillo de dientes, pasta de dientes. Al pelo me llevo este cepillo. No manches, ya le falta una grabada, ¿verdad? Está todo roto ya, ven. Pero es súper bueno. Cumple la función, ¿ok? Ese es mi cepillo. No me voy a llevar todas estas cosas. Necesito todo esto. Ok, vamos a meter esto. Llegado a la sección de las snacks. ¿Ya me conocen? Me conocen, ¿verdad? Saben que yo no viajo sin el snack. Porque nunca, o sea, jamás me van a ver que me vaya sin la mitad de mi maleta llena de comida. Parece que soy una muerte de hambre, pero no, amigos. La cuestión es que yo, cuando empezaba a viajar, cuando era más niña y empezaba a viajar a trabajar, pasé mucha hambre porque a veces tenía trabajo y se me olvidaba llevar snacks o no sabía que iba a tener tanto trabajo o que iba a ir al aeropuerto horas. Y entonces me quedé sin comer muchas veces y... Eso ya no pasa. Estamos aquí en la sección del snack. Vamos a empezar por llevarnos unas cuantas bolsas de estas, que son chips de proteína. Estas me sacan del apuro porque ya saben que ahorita estoy comiendo alto en proteína y esas, pues, te das cuenta que te estás comiendo unas papitas, pero pues son de proteína. Entonces me voy a llevar unas de estas. Digo, la verdad que no me tengo que llevar tantas cosas porque ni voy tantos días, ¿verdad? Pero me encanta hacerla de todos. También me voy a llevar de estas o de estas. Estas también me gustan. Me voy a llevar también obleas. Ya saben que yo soy de las obleas. Chance me llevo de estas, de estas otras obleas. Me voy a llevar también, yo creo, algunas de estas barritas de proteína. Que también me sacan del apuro porque ya son, o sea, como que son llenonas y todo. Tengo acá unas jamaicas enchiladas que también me voy a llevar. Y, ¡ay! Me ando matando, me ando matando. Lo que voy a hacer es que me voy a hacer ahorita, ¿no? No sé si ahorita, yo creo que hasta mañana. Me voy a hacer mi comida. Entonces, me voy a llevar mi comida ya hecha al aeropuerto. Esto es algo que hago desde hace mucho porque así me aseguro de que estoy comiendo bien. De que no estoy gastando a lo tonto porque luego te cobran así de que por cada tontería cinco dólares. De que estoy comiendo bien y de que traigo cosas que me gustan y que no me va a agarrar el apuro y que no voy a alcanzar. Y entonces me voy a llevar mi comida. Si alcanzo a desayunar aquí, entonces todo bien. Bueno, si ahorita se me ocurre otra cosa, vengo y les cuento. Lo que trato de hacer es como de llevarme mis cosas. Por ejemplo, a veces tengo paquetitos de avena o paquetitos, por ejemplo, de endulzante. Entonces, me puedo llevar, por ejemplo, me llevo en un topercito un scoop de proteína con un paquetito de avena y un endulzante. Y ya nada más en el hotel le echo agua caliente de la cafetera y ya tengo un desayuno. La neta, ahorita no voy tantos días. Entonces, no es como que me voy a llevar los desayunos. Pero eso lo hago mucho cuando voy más días y no estoy segura. O cuando voy, por ejemplo, a Italia o a un lugar como que a México, la verdad es que no me preocupa. Pero cuando voy a un lugar que no estoy segura si me va a gustar la comida, si voy a tener comida en el hotel o si así, eso hago. Lo que sí me voy a llevar es, me voy a llevar estas que me estoy tomando, vitamina D. También estoy tomando omegas. Y también estoy tomando probióticos. Y también vitamina C. Esas son las cosas que estoy tomando. Y estas todas me las voy a llevar. Igual, igual me voy a llevar, yo creo, a lo mejor las... Desayuno de una vez. Porque mañana les digo como me voy a levantar temprano a hacer muchas cosas que seguro me voy a tener muchas cosas que hacer. Entonces, vamos adelantando lo que se pueda. Vamos a hacer, una vez ya les compartí esta receta, es una avena que me encanta. Son unos overnight oats, pero los hago con mitad yogur griego y mitad proteína. Los pueden hacer con puro yogur griego, los pueden hacer con pura proteína, como ustedes quieran. Y esto dice así. Vamos a necesitar nada más y nada menos que avena en hojuelas. Normal, ¿ok? De esta van a poner un tercio de taza. Fun fact. Los scoops que les vienen en las proteínas son un tercio de taza. Ponen un tercio de taza por plato, ¿ok? Yo estoy haciendo dos platos. Entonces, ponen un tercio de taza. Después a cada plato le pueden poner opcionalmente, hablando, altamente recomendado. Medio scoop de proteína en polvo. Yo tengo esta ahorita de vainilla, pero pueden usar la que quieran. Si no usan proteína o si no tienen proteína, pueden usar... Les digo, o sea, yo uso la mitad de yogur y la mitad de proteína, pero si no tienen proteína pueden usar puro yogur o no usar nada. Medio scoop para cada uno. Es solo una manera fácil de comer proteína. A mí me gusta. Me mantiene llena. Más tiempo. Eso es todo. Siguiente paso, señora Mariana. Le vamos a agregar nada más y nada menos que semillas de chía. Chía para la niña. Ya que encuentre la cuchara medidora. Le voy a poner nada más una cucharada entera a cada uno. Lo voy variando. A veces le pongo dos, a veces una. Hoy una, ¿ok? Las semillas de chía son una gran fuente de grasas saludables. Gracias por la información, Mariana. Vamos a dar una integradita a estas cosas que llevamos hasta el momento. Y le vamos a agregar una cucharada de endulzante. Yo uso este que es monk fruit. A veces uso este vía líquida. Es lo mismo, endulcen con lo que ustedes quieran. Yo ahorita tengo esto. Se arregla con una mano. Nada fácil. Esta es de media cucharada, por eso le pongo dos. Pero es una cucharada. Y también se lo vamos a integrar. Ahora le voy a agregar yogurt griego. Este es el que estoy usando. Es el del Quasco. Pero me gusta cualquiera que sea plain, o sea sin azúcar y que sea griego. Y le voy a poner 150 gramos. Siempre le pongo más o menos media taza. 150 gramos es un poquito más de media taza. Pero está bien. Y sale igual rico. Y para mí es más fácil pesar que medir en tazas. Porque la báscula se me facilita más. O sea, me ensucias. Y ya saben que a Mariana no le gusta ensuciar. Pero bueno, lo voy a hacer porque lo estoy haciendo muy mal por estar mirabando. Pero ya me entendieron, ¿ok? Le voy a poner 150 gramos aquí y 150 gramos acá. Y ahorita volvemos al otro lado del estudio. Joaquín. Le vamos a agregar nada más y nada menos que deliciosa canela. Yo se dedica a la canela, ya lo saben. Me gusta mucho. Y esta se la vamos a poner así al gusto. La cantidad es libre. Recomendamos mucha. Y por último, pero no menos importante, le vamos a agregar media taza de leche de almendras. Media taza cada uno, obviamente. Y lo mezclamos. Yo sé que se ve asqueroso. Lo sé, lo sé, lo sé. Pero no saben lo rico que saben. Y esto ya lo voy a meter al refri toda la noche. Se va a hidratar. Se va a hacer espeso, espeso, espeso. Y en la mañana nada más le vamos a agregar fruta. Ya está nuestro desayuno. Rico, delicioso, completo, llenón. Saludable, balanceado. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Vean, por favor, 7 a.m. Me estoy durmiendo. Ya estamos despiertas, listos para irnos. No, no sé qué eran listos, no, pero con muchos sueños, sí. Aquí está mi desayuno que prometí que les iba a mostrar. Vean, por favor, esta consistencia. Háganlo. Me estoy durmiendo. Háganlo y después me agradecen. Y estoy haciendo mi comida. La verdad no les puedo enseñar con eso porque o me voy o les enseño. Pero aquí me estoy haciendo un wrap con este pan. Le puse espinaca y luego le puse pollo que lo mezclo con guacamole. No le pongo ni mayonesa ni nada. Ahorita le voy a poner unos tomates y lo cierro. Luego me voy a hacer al ladito una ensaladita, unas chips y de postre unas oleas. Y listo. Bueno, así está mi comida. Se ve muy mala, ya lo sé, pero está muy buena. Este es el wrap que les digo que tiene pollo, guacamole, jitomate y espinaca. Y aquí me hice una ensalada muy fea, la verdad, porque eran las verduras que venía rápido. Tiene espinaca, tomate, zanahoria. Y tengo aquí un aderezo que me lo voy a llevar igual. Cierro esto y luego me lo voy a comer con unas chips que van a ser... Estos chips de popcorn y flex. Y de postre me voy a llevar unas obleas de amaranto. Y listo. Y así queda mi comida deliciosa, rica y saludable. Ya me voy porque ya voy extra tarde. Tendría que haberme... Tendría que haberme ido hace como media hora, pero bueno, ya estoy lista. Traigo esta ropa porque aquí hace frío y allá hace calor, entonces está como abierto. Y aquí me lo cierro y allá me lo abro. Esta bolsa es súper cómoda para viajar. Siempre la llevo. Aquí llevo mis pasaportes, algo para los labios, un hidratante para la casa. Cargadores, celular, etc. Y acá llevo mi comida y cosas como, no sé, si llevo algún día algo más grande. Los llevo siempre llevo una bolsilla así como de tele y ya. Y ya es todo. Los amo. Nos vemos el próximo jueves. Y rueguenle al señor porque no me dejé el avión. No me dejé el avión.